Final Fantasy 9 Final Fantasy 9 Final Fantasy 9 Vamos a continuar Sí, aquí lo dejamos Muy bien Bueno Pues, a ver Como siempre No tenemos nada para Ver Ninguna carta ni nada Vale Bueno Pues, vamos a explorar Ahora todo esto Porque este capítulo Seguramente va a ser largo Vale Va a ser largo Porque tiene mucho que ver Y mucho que explicar También Aquí hay cosas nuevas Que no hemos visto En todo el juego A ver Vamos a empezar a hablar Con este O con esta A ver Vaya Por el traje Veo que eres piloto Y cada vez Hay más chicas piloto ¿Verdad? Hola ¿Tú entiendes de barcos? Un poco ¿Por qué estás en el castillo? ¿No tendrías que estar pilotando? Vale Aquí nos cuenta Es una mujer Efectivamente Pensaba que era un hombre Nada más verle Vale Nos habla de un barco Que están construyendo Perfecto Venga No seas tan pesimista Mujer Seguro que algún día Serás famosa A propósito ¿Cómo te llama? Ya está Jitán aquí Ligando, ¿no? O intentándolo Más bien Ni se lo dice Me alegro, pero ¿Y tu nombre? ¿Acaso no tienes nombre? ¿O qué? Erin Erin ¿Qué nombre más bonito? Sí Cojonito Jitán Erin Joder Vale Ala, Jitán Venga Te ha dejado ahí Colgado Como siempre No tienes ácido, tío Con las mujeres En fin A ver Creo que por aquí había algo A ver Solo pueden pasar Las personas autorizadas Y yo no estoy autorizado ¿No? Por lo que veo Vaya mierda Bueno Vale, pues Por arriba Vamos a ir a Bueno, es que tenemos que ir a varios sitios Chicos Tenemos que coger una especie de De tren ¿Vale? Para poder circular por las distintas ciudades De esta zona ¿Vale? Este tipo es el que Sí, Matusalén El Batallitas Que nos contó aquí Bueno, lo intentó Más bien el pobre hombre Pero a la mitad del De todo el rollo De la conversación Se quedó ahí Dormido, ¿no? Está chocho El pobre hombre Vamos a ir por aquí abajo Venga A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? En el muelle principal Eh, tío ¿Qué buscas? ¿Qué intriga? ¿Qué buscas? A ver Eh, ¿qué te ha contado? Dímelo El ingeniero jefe Tal, tal Casi nunca sale del taller De investigación De barcos voladores Seguramente se muere Por ver el carguero Vaya Joder, pues Vaya vida más triste, ¿no? Por ver un carguero Yo no me moriría Desde luego A ver Ah, no puedo entrar, tío No me deja No me deja entrar ¿Por qué no me deja entrar, tío? Ah, quizás hay que hacer algo más aquí En esta parte A ver Sí, quizás tenemos que ir al A la alcoba Bueno, no La alcoba no La alcoba es el Que digo La alcoba es donde hemos empezado el capítulo No Eh, hacia el sur Por aquí A ver Sí Hey, tenemos mayordomo, tío Ministro Auber Nos dice Este ascensor Une los tres niveles Del castillo de Lindblum En el nivel inferior Bajo la niebla Hay un carro mecánico Que va al puerto Que va al puerto Y a la puerta trasera del castillo Por el nivel inferior Se puede entrar Al castillo Sin un barco volador Sin embargo Como hay niebla Es muy peligroso Con lo cual Están cerrados Bueno El nivel medio Es el que habéis Llegado con el carguero Vale Vale En el nivel superior Están los aposentos Del gran duque Y la sala de audiencias Venga, sí No te enrolles Oye, Daga ¿Cómo es el gran duque Yo qué sé? No lo he visto nunca Yetan Es muy inteligente Solo es eso Siempre va un paso Por delante de los demás Es un poco excéntrico Pero un buen amigo De mi padre Y sé que puedo confiar en él Ah, vale Si es así Qué majo, ¿no? No te preocupes Yo haré lo que pueda Por las buenas O por las malas Ya llegamos Por fin A ver ¿Dónde está? Ese gran duque ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está? ¿Eh? No está, tío ¿Qué cojones? What the fuck ¿Qué coño es eso, tío? Un bicho buri Esto es una broma, ¿no? Una cámara oculta o algo Ah, sí Pues es él Evidentemente le estoy dando Un poco de dramatismo Al asunto, chicos ¿Vale? Porque si digo Todo lo que va a pasar En el juego Pues no tiene Tampoco mucha emoción ¿Vale? Vamos a darle un poco Más que nada Por los que no habéis jugado Al juego Pues Todos estos tipos De situaciones Que son A fin de cuentas Son graciosas, ¿no? Porque Se supone que El gran duquecid Pues No está a entender Que es humano Por el nombre, ¿vale? Pero como veis No lo es Es humano Pero está convertido En En bicho buri Que por ahora No se va a saber Por qué Evidentemente No nos lo cuentan Porque es pronto Para saberlo Pero En fin Todo esto pues lleva Su historia detrás Evidentemente Bueno Vaya Nunca ha visto Un bicho buri tan grande Una evidencia Con un bicho buri Esto es un ultraje Pues sí Esto es Esto es Que el terrorismo, tío Eh, ¿cómo se es Bullaros de la princesa? No lo toleraré Venga, Steiner Calma, calma Es un bicho buri Es inofensivo A pesar de que el bigote Es más grande que él Joder Ese bigote ¿Sois vos, gran duque? Sí, soy yo Zid Favoule Favoule Vaya Vaya apellido, tío Me cago en la puta A ver Al oír que alguien Tenía un colgante Como la uña del dragón He sabido que erais vos Princesa Lamento que tengáis Que verme en este estado Sí, bueno A ver Pero esas cosas Hemos visto Hace medio año Alguien se infiltró en el castillo Y atacó al gran duque Mientras dormía Vaya Qué crack Desafortunadamente No llegamos a tiempo Para ayudarle Ah, vale O sea que Fue como Un ataque sorpresa, ¿no? Sin que se supiese que Iba a pasar algo Pero Como os he dicho antes Esto tiene una historia detrás Que más adelante Pues la cuentan, ¿vale? No es No se ha convertido así Porque sí, evidentemente Infiltrarse en el castillo Y Lidlund No es tan fácil Es un trabajo Para alguien de mi categoría Sí, y tal Venga No Steiner ¿Has oído hablar de nosotros? A ver La comida está lista Vale No están de comer No están de Nos dan alojamiento Joder A mí la comida refinada Como que no me gusta nada, ¿eh? En cambio Daga se ha puesto las botas A ver Plato del día Sopa del silencio No está mal Sopa del silencio Hostia, tío ¿Qué pasa si te comes esa sopa, tío? Te quedas mudo Hostia, tío ¡Eh, tabernero! Un plato Como siempre Un plato de la bazofia de siempre Joder, Gitán Eh, ¿quién se atreve Perdón ¿Quién se atreve a criticar Mi deliciosa sopa? ¡Hombre, Gitán! Hace tiempo no te he dejado Esclar por aquí ¿Qué? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va todo? Bien, ¿y tú? No puedo quejarme Marchando la sopa del silencio ¿Pero qué? ¿Qué cojones comes tú, Gitán? Madre mía Sopa del silencio, tío Oye, caballero ¿Puede apartarse, por favor? Uy, esa chica Uf, uf Oye Eh, ¿desea algo, señor? ¿Te gustaría Dar un garbio conmigo En barco volador, guapa? Y lo que surja después ¿En barco volador? Ah, que no he subido nunca en uno Leap blue se ve muy bonito Desde el cielo, ¿sabes? A ver A ver quién está incomodando a Gitán A ver Bueno, al revés, más bien Están incomodando La chica esa A Gitán ¿Qué? Pero si tú también tienes cola ¿Qué dices? A ver Una pelea A ver, pelea de ¿De qué? Porque esto no ¿Esta tipa qué es? No se puede Catalogar como humana, ¿no? A ver Me la pintas, tío Hola ¿Cómo te llamabas? No me acuerdo ¿Acaso os habéis olvidado de mí? No, no Claro que no ¿Eres Cristina? No ¿Linda? Tampoco Frío, frío Ya lo tengo Eres Pepa Mi vecino de cuando era pequeño ¿Cómo has crecido? ¿Qué pesados sois? Es broma, mujer Yo nunca olvido el nombre de una chica maja A ver Freija Vale Aquí vemos La raza y demás Sexo Femenino Raza Burmeciano Burmeciano Edad 21 años Mano predominante Izquierda Vale, pues Aceptamos Sin más Venga Hacía mucho que no nos veíamos Freija ¿Qué tal va todo? Veo que os sois como siempre Vale A ver Ahora cuentan aquí una historia Entre ellos, ¿no? A ver La gran cacería Vale Vale, quedaros con ese nombre Gran cacería Porque Está relacionado con lo que va a venir a continuación Chicos Bueno A ver Vale Tras esta pequeña conversación Entre Esta tipa y Gitán Pues Hora de dormir ¿Cómo está la reina Bran? Bien, pero Desde que falleció mi padre Mi madre ya no era la misma, ¿sabes? Bran quería mucho al rey Seguro que lo pasó muy mal cuando él falleció Últimamente se ve entrar y salir del castillo a gente extraña Pero mi madre ya no me cuenta nada Está tramando algo Algo terrible Bueno, a ver ¿Cómo? ¿Qué? Joder Le prometí al rey de Alexandria Que si pasaba algo Os ayudaría Princesa Nosotros también habíamos advertido que Alexandria estaba tramando algo muy siniestro Sin embargo Si yo intervenía personalmente podía provocar una guerra Bakú y yo somos viejos amigos Por eso le pedí que me ayudara El grupo teatral Tantalus os raptaría y escondería en el barco volador Así os darían por desaparecida Anda O sea, todo encaja, ¿no? Todo encaja Vale, vale Pues sí Acordaros que Vivi estaba ya traumatizado el pobre Por lo que vimos en la aldea Dali Los magos negros Sus compadres No se sabe tampoco la relación que tienen entre Ellos y Vivi, ¿no? Esto, evidentemente, pues Se va a tener que esperar para saber todo esto Vale ¿Qué es esto? Explícame, a ver Duendecillo Es el muelle para barcos voladores El alma de Liplu Pero Está vacío Así es El muelle número uno Se dedica a la investigación Hace unos seis meses Aquí había un nuevo modelo de barco volador Era un modelo revolucionario Tenía un motor que no necesitaba niebla en absoluto Vaya Qué innovador Hostias Entonces Los que atacaron también O robaron el Barco volador nuevo Lo cierto es que había una bella doncella en la taberna ¿Y? Pues con esas pintas No sé yo si vas a intentar ligar No es por pastidiarte un poco El tema Pero Estando así Me parece que hay que ligar Poco Muy poco Bueno Sí, es verdad La puerta del sur estaba estropeada ¿Cómo cojones pasamos por la Alexandria? No os preocupéis Ya han empezado la reparación Ah, vale, vale, vale Bueno Eso de que entrar en razón Bueno Va a haber que estudiarlo Estudiarlo muy a fondo Porque La Reina Bran Es mala de cojones Es mala, vamos Es peor que un puto dolor, tío Vale Vaya, es este cirka más rica Gitán, eh Joder Tan crecido hasta las uñas, tío Tan crecido hasta las uñas, Gitán Hola Buenos días, Gitán Qué madrugador, Vivi Libloon es una ciudad muy animada ¿Verdad? Es la primera vez que veo a tanta gente Junta ¿Qué hará la gente cuando Quiere estar sola? Pues sus intimidades, tío Eso es como si fuese censura Para Para ti, Vivi Si no lo sabes, pues Ahí lo dejo Vale, nos hablan de la guarida Está en el barrio teatral Voy a la guarida ¿Quieres venir, Vivi? Y así ves como Es el pueblo este No, gracias Tú solo te vas a ir Bueno, pues Si quieres Te hago de guía Aunque no sé si Lo haré bien Pero bueno No hace falta Gracias Vivi, ten cuidado Con lo que Lo que haces Dónde te metes Porque Igual Te pasan cosas raras En fin Vale, estos son los Típicos Mogulis Que ya vimos anteriormente ¿No? Donde nos explican pues Todo el tema del Del juego ¿No? Como Funciona todo el juego Aquí veis Ya lo vimos antes Si no me equivoco No sé si Lo único Ahora no sé si Aparecen más cosas Creo que sí Sí, fijaros Los orfebres Esto no estaba antes Esto no os preocupéis Porque ahora lo vamos a ver Muy despacio Para que Si ve esto Y tal La creación de objetos Como Hay que hacer Para fabricar objetos nuevos A través de Otros objetos Pero aquí lo dice Aquí se supone Que hay un error Organic Fijaros en ese nombre Organic Vale, apuntarlo si queréis Apuntarlo A ver Objeto requerido 1 Mata magos Esto es para crear ese arma Vale La tal Organic Botas del desierto Otro Error Apuntarlo si queréis Porque ahora vais a ver Que eso no es así A ver Hace tiempo Hay que decir Que en algún lugar Del mundo Hay un orfebre misterioso Vale, sí Pero hasta que llegamos a él Hasta que llegamos a él Tío Madre mía Nos va a llover Un montón Bueno Vale, pues ya estamos aquí Manejando a nuestro querido Jedi Vale, vamos a investigar las habitaciones Porque hay cosas O eso espero O eso recuerda Vamos a ver Pero Aquí no hay nada Vale Aquí aparte del mogul y este Con el pompón Que nos está diciendo Examíname A ver Una carta Mira Qué guay A ver Carta de rubí Para Jidán Bueno Más importante Vaya Toniga va a poner un teatrillo Cupó Qué emocionante Sí, pero no te emociones Que tú no estás invitado Tío Los mogulis No entran a A las obras de teatro Lo siento A ver No No tiene más cartas Vale Acordado la importancia Del hecho de Interrogar más veces A un mogulis Que eso puede implicar Pues que Nos dé más cartas Vale En este caso Pues no hay No hay más cartas Que valgan Así que En fin Sigamos A ver Vamos a mirar A ver si hay algo Para equipar A ver No, vale Está todo bien A ver Pues sigamos Eh, aquí hay algo ¿Qué es esto? Se me escapa ¿Esto qué es? Estatua a los popodoris Según la mitología El popodri Es un ave portadora De la felicidad El primer propietario Un amante de los pájaros Mandó construir Esta estatua Que han conservado Con los esmeros Las generaciones posteriores Vaya Sí, muy bonito Venga A ver Hostelero Cienguiles Me cobras, tío Por dormir Venga Pues si he dormido Granis, tío Ahora me cobras Qué rata Vale A ver Ojo Porque aquí hay muchas secuencias Chicos En tiempo actual Vale Vamos a elegirlas todas Las que salgan Para ver si podemos A ver Ver cosas más Interesantes Y divertidas A ver Vaya Qué ciudad más grande Creo que me he perdido Joder Está inerte Qué poco Madura, tío Joder Qué tipo más raro ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué buscas? Es que me he perdido ¿Me acompañas al castillo? Ja, ja, ja Qué gracia Te has buscado una excusa ¿Sabes? Pero mira Con un tipo tan hortera Como tú Mi hablar Del peluquín ¿Sabes? Si quieres salir conmigo Chato Tienes que mejorar tu estilo O sea Es decir Cambiarte un poco La vestimenta La cara Si es posible Con esa cara Vas a ligar con momias Tío, yo creo Steiner Joder Mira Quizás siga con esa ¿No? A ver Vendedora de encurtidos Hostia Un momento ¿Os acordáis de la tipa En la aldea Dali Que estaba protegiendo Un cofre? ¿No es esta? ¿No es esta chicos? Creo que sí ¿No? Es la que La campesina ¿Verdad? La que estaba protegiendo El cofre Que estaba ahí En la huerta Tenía una huerta Y no sé Era A no ser que tenga Una hermana gemela O algo Igual de gorda Sí Yo creo que sí ¿No? Se parece un montón La verdad Igual son No sé Imaginaciones mías Pero no creo A ver Joder Steiner Eso te pasa Por comer tan rápido Tío Está muerto de hambre Tío ¿Cuánto hace que no comes? Joder En fin Vale Hay muchas cosas que hacer Chicos Pero antes Porque si no veo Que se me va a olvidar Vamos a Intentar salir de aquí Del pueblo De la ciudad esta ¿Vale? Para hacer Unas cuantas cosas Lo primero Bueno En realidad son dos cofres Son entrar en una zona Que está aquí cerca Y de ella Pues coger dos cofres Pero ya que estamos aquí A ver Vamos a intentar cogerlo Que si no Se me va a olvidar Aunque Sinceramente Luego se puede volver a entrar Pero Ya que estamos aquí Lo dejamos hecho Todo Listo y ya está Vale A ver Mira esto que es Aviso Corren rumores de que En pinacle rocks Mora el fantasma De un anciano Aunque no se ha podido comprobar Por motivos de seguridad Se recomienda a los ciudadanos Que se abstengan de entrar Ah vale Una advertencia un poco Importante A ver Vamos a ver Porque Igual aquí Ah si mira Aquí hay un cofre Vale Elixir Y al lado Hay otro Que no se ve Porque le tapan las hojas Pero Hay otro Como veis Con cola de tenis Muy bien Bueno Esto si queréis Podéis dejarlo Vale Os podéis saltar Unos minutos El vídeo Pero ya que estamos aquí Vamos a cogerlo Que no cuesta nada Y ya está chicos Bueno Ahora si Sigamos Vamos a entrar otra vez Al castillo Una punte Si queréis Ahora que entramos en combate Si queréis subir nivel Allí tan Pues Aprovechar Vale Porque está solo Aunque quizás Esto es un impedimento Porque estando solo Es evidentemente Algo más Arriesgado Pero bueno Yo voy a escapar Venga Alá Ahí os quedáis Bichos del demonio A ver Lo bueno de ahora De titán Que estés solo Es que recibe Toda la experiencia No sé si comenté Que contra más aliados Hayan en el combate Pues La experiencia que se gana Es menor Si hay cuatro aliados Pues la experiencia Se recibe Vamos Se recibe Se divide Mejor dicho En cuatro Vale Si somos tres Pues la experiencia total Se recibe en tres Se divide Perdón En tres Si hay dos Pues se divide entre dos A ver Quiero Ah Que eres tú Que me estás aquí liando Con el cono Tío El navio de guerra De papa Es impresionante Cuando sea mayor Volaré Con el cielo Con papá Ala Muy bien Pues venga Me cuentas tu vida Sin decir nada Joder Que amables ¿No? Aquí los tipos estos Madre mía A ver Por aquí Sé que hay algo No sabía Que había algo Pero Debe ser que no Os ha llevado De Steiner Que es una Agonías El tío Y luego Lo intentaremos Ahí Desnudar Para que Los enseñe Lo que hay ahí Porque sé que ahí Había algo Pero Creo que no Bueno En fin Tampoco demos Mucha importancia A ver Aceites Niara Todo tipo de aceites Aceite de bicho buri Muy bueno para la salud Si para la salud Solo todo También tenemos aceite De bicho buri De montaña Joder tío Que cosas más Raras se venden aquí Eh Madre mía tío A ver No Un momento Vamos a Ir por el otro lado Por aquí Vamos a Entrar Casa por casa Robando todo lo que haya Siempre y cuando No nos pillen Mira Este está aquí Nos está mirando A ver Eh tío Venga Haz que no Haz como si no me hubiera visto Venga Venga a ver No me mires tío Que si no No te roba gusto Coño Venga Eh Los cofres Han sido abiertos Pero yo no he sido Me han visto aquí Me han visto cogiendo algo Pero yo no he sido A ver Cartas interesantes Mis cojones Cartas interesantes Tío tenemos Mira Cuántas tenemos Tenemos 5 En total 1 2 3 4 5 Vale Nuestro nivel de Coleccionista Está por los suelos Parece A ver tío Que me cuentas Vale Visto el título De este tipo Como se llama ¿No? Vamos a retarle A las cartas A ver Un poco las cartas Vamos a ver Igual nos gana Evidentemente Porque Lo raro sería Que no No perdiéramos Con esta mierda De cartas Pero En fin Vamos a intentarlo Vamos a poner aquí Las cartas Más chulas Más guays Vengamos A ver Si es que no sé Ni qué elegir Tío Vamos a ver Esta mismo Venga A ver Venga Despacito Que soy novato Tío Y no sé Si siquiera Qué cartas tienes A ver Y saco yo Vaya mierda Tío Mira que no me gusta Esta carta Al principio De las partidas No me gusta No me gusta tío A ver Uy 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 Veo que Estás cogiendo confianza Y no me gusta Te gano Te gano Te gano Te gano Te gano Te gano Inminente Inminente Joder 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 Un puto perfecto Tío Nos ha hecho Cojonudo Venga ya tío Eres un abusón Joder Otra partida Si me ha dejado Sin cartas Tío Qué Cojones Voy a jugar contigo Otra vez Venga Hombre Tacaño Ya te pillaré Que me queda con tu cara Capullo En fin Vaya paliza No se ha dado Chicos Madre mía Espero que sea la última Por cierto Madre mía Mira que raro Que nos ganen Pero que nos hagan Perfecto Joder Claro Con estas cartas Que hemos hecho antes Pues Eso pierde eficacia Evidentemente El ganar Vale Estamos aquí Vamos a entrar Aquí mismo Venga A ver Que encontramos A ver Eh tú Eso Qué coño es ese tío Pero qué monstruo Es este tío Es un disfraz Supongo Qué pocos productos Hay en la tienda Espero que arreglen Pronto la puerta del sur Pues sí Vete para allá tío A jugar con los demás Porque En serio Eres humano tío Tú eres humano Vaya pintas tío Este Esta es una especie Sin catalogar tío Madre mía En fin Esta si es Verdadera Vale Una humana verdadera A ver Mis probajes son ideales Para los cazadores Ah me vendes cosas Vale Pero ya podías Hacer mirarte un poco más ¿No? Vaya mierda de negocio Tienes montado Pociones con las de fénix De para el eco Lo típico Nada Bueno Ey Qué guay ¿Qué tienes aquí? En el mostrador Una figurita de la reina Bran Hostia Esto tiene que verlo Daga Daga mira Mira qué chulo Tu madre A ver No puedo Tu madre en miniatura Hostia puta Si estaría mejor la reina Bran En miniatura No puedo hacer nada Es que ni siquiera sale La exclamación Joder Igual con Daga Si venimos aquí con Daga Se puede Se puede ahí Hacer algo ¿No? A ver Más cosas A ver Aquí muchas cosas Como os he dicho Es que esto es enorme Tío Enorme A ver Lechería Pepe Leche fresquísima De los valles de Lidlund Ideal para todo tipo de dulces Lechería Pepe Tío Cámbiate el nombre del negocio Porque No mola eh No tiene No tiene talento tío Ese nombre Lechería Pepe Joder Eso es como Yo que sé Ferretería Paco Por ejemplo Vaya que nombre tío En fin A ver ¿Qué tipo? Gitana ¿A qué te refieres? A ver Recuerda que el tipo Con los pelos de punta Que usaba Un arma tan grande Como esta ¿Qué arma? A ver No me acuerdo chicos ¿Qué arma? Dice Gitana Que usaba No sé No me acuerdo tío No me acuerdo que ¿Qué tipo usaba Este arma? No sé Bueno ya se Se sabrá amigo yo Oye Río Todavía no estás En esta tienda No hay nada interesante Venga pues iros Tranquilo Venga Ala Nadie os obliga A estar aquí A ver ¿Quieres ganar la gran crecería? Si compras alguna de mis armas Seguro que lo consigues ¿Ah sí? Ah vale Vale Ahora es el momento aquí De derrochar Unos cuantos esquilos Chicos Vale No solamente en esta tienda Sino en la de al lado En la tienda del orfebre Vale Y ahora vamos a ver Como es eso Para la Como os he dicho antes La creación de armas Y demás Vale Va a haber aquí Que dejar unos cuantos guiles No es obligatorio Evidentemente Pero si es recomendable Vale Lo primero Mira Vamos a mirar Vamos a ojear Un momento La otra tienda Vamos a ver Porque necesitamos Ahora mirar Que objeto Necesitamos Para fabricar Ciertas armas Cuantas veces Tengo que decírtelo Del fuego Depende La calidad De tus armas Deja ya de gruñir Tío Pareces un viejo Bueno Como tal Pues Esa frase sobra No Pareces un viejo sobra En fin Eh hola tío Que tal Como va eso Estás a punto Para la gran cacería Quieres que te Fabrique algo Pues Si no es Nada de mariconadas Pues Pues si Vale Eh Un apunte Os acordáis De lo que hemos visto antes Los mogulis Chicos La tal Organic Pues fijaros Se supone que es esta Vale Y fijaros el nombre Realmente El nombre real Organics Es un dato un poco Importante realmente Porque no tiene mucho que Que decir Pero no se Es un fallo curioso Que en el Los mogulis Llamen a este arma Organics Organic Perdón Y aquí pues sea El nombre real Organics Pero en fin Vale Estamos aquí Pues en que consiste esto Chicos Como veis Para crear ciertos objetos A la derecha Pues pone que necesitamos otros Vale Normalmente pues suelen ser Artículos de defensa Eh Accesorios Defensa de brazo Cabeza Brazo En fin Por ejemplo Vamos a intentar crear Este arma Organics De gitán Que nos da bastante ataque Necesitamos como veis Dos armas Matamagos Dos de ellas Pues venga Y vamos a comprar También esta Porque ahora Os explicaré un detalle De este arma Que no se puede dejar Digamos Pasar por alto Vale Que es importante Digamos Ese arma Tiene una habilidad Que solamente La tiene este arma Vale Y este arma Solamente se puede Adquirir aquí Vamos a ver Matamagos Si Venga Vamos a ver Vamos a comprar Todo lo que se pueda Así A ver si podemos Adquirir Habilidades nuevas Coraza de lino Y Sefiní Y vas que te matas Con esto Venga Ala Ahí me he dejado Unos cuantos guiles Para que te vayas De putas Si quieres Los inviertas ahí En cosas guays A ver Vale Ahora se puede comprar Perfecto Dos dagas Y matamagos Muy bien Pues venga ¿Qué más? Capa algodón Manilla y sombrero Venga También Vale inventario Botas de caza Gorra de cuero Y traje de cuero Eh Al igual que antes Los moguris Este Este accesorio Lo llamaban de otra forma No me acuerdo Como se llamaba Botas Del desierto Creo que eran En nombre real Como veis Pues es botas de caza Vale Me parece curioso La verdad Este detalle Pero bueno Tampoco tiene mucha importancia ¿No? ¿Qué más? Bufanda amarilla Nos queda un sombrero Pues Va a ver que Robárselo a Bibi Bibi Saca tu sombrero Tío Y entregáselo Para sacar esto A ver Braza de cristal Y sombrero Vale Vamos a apuntarlo Venga Braza de cristal Y sombrero Vamos a ver Si podemos comprarlo Normalmente Estas cosas Se suelen sacar De las armerías Vale Hay ciertos objetos Que no se pueden comprar Pero otros Pues si Vale Mira por ejemplo Braza de cristal Se puede comprar Y ¿Qué más hemos dicho? Sombrero También Vale Pues venga A ver Hola Estoy de vuelta Tío Sé que soy un poco pesado Pero Deberías estarme agradecido Porque me estoy dejando aquí Unos cuantos miles No me gustaría que Me los gastase todos Pero en fin Vamos a ver Botas de caza Hemos comprado una Vale Bufón de amarilla Para mí Hebrilla cristal Para mí también Botas de caza Para mí Ah no Tenemos una Vale Vale A ver Hora de examinar Vamos a ver Que tiene esto El sable mariposa Nos da 18-21 Habilidades de comando ¿Qué es eso? Habilidad de apoyo Mi héroe Está prendida Vale Bueno Pues como os he dicho antes Este arma Es importante sacarla ya Chicos Vale Porque Esta habilidad Digamos que Solamente se saca de este arma Y este arma Solamente se puede Digamos Sacar aquí Vale No se puede Ni adquirir más adelante Ni comprar Bueno de hecho es que Este arma no se puede comprar Solamente fabricar Vale Pero El tema de la fabricación Pues solamente es aquí Si se avanza más En el juego Pues ya no está disponible Para crear Vale Con lo cual Si queréis tener Todas las habilidades de este comando Y y tan Pues Adquirir cuanto antes Este arma Y ya está Creo que este arma Desaparece en el disco 1 Cuando se completa Vale El disco 2 ya no está disponible Con lo cual Pues si Vamos a equiparla Vamos a No se si poner esta o esta Espera ¿Qué tenemos puesto? Arte de ladrón No Creo que vamos a aprender esto mejor Antes de poner Esas habilidades Vale A ver Esto nos da acceso A mata zombis Está puesto Anticigra De efecto de estranada Braza cristal Está puesto ahí Arte de cuero Tal tal Vale A ver Mira Aquí tenemos Habilidades importantes Botas de caza Nos sube bastante Fijaros Un punto de magia Un punto de espíritu Y dos puntos de basión física Y nos da acceso A habilidades Quiles al huir Coraza y libra Las dos últimas habilidades Son de daga La villa cristal No sube más Nos da Antiveneno Efecto extra Y electro Para vivi Y este Matapájaros Giles arriba Que no se sabe para qué es Todavía es habilidad Para qué personaje es Y robagiles ¿Qué equipamos? Chicos Vamos a ver No está puesto nada ¿Verdad? Vale Podemos poner Por ejemplo Esta Y dejar para Daga O vivi Pues la villa Y las botas de caza Muy bien Pues ahora sí He hecho esto Esta espada Tío Joder Que guay Eh tío ¿Me la puedo llevar? ¿Es gratis? ¿Me cobras por ella? No, no quiero mirar esto Cojones Esta espada Hostia puta Tío Está chula Ya vendré Ya vendré Cuando no estés Hostia Más que un martillo Parece una guadaña Tío Joder Cuidado con eso Tío Que las carga el diablo Nunca mejor dicho Eh A ver Por aquí ¿Por aquí se puede entrar? No Por aquí Hemos estado antes A ver Abuela Popurrí ¿No quieres una vasija? Son ideales para servir La comida Típica de la gran cacería Fijaros en la cara De la tipa esta Tío Que Da miedo Tío Están demoniadas Tío A ti te ha poseído alguien ¿Verdad? A ti te ha poseído alguien Tío Mira que cara Tío No se la aprecia bien Pero fijaros La cara de loca Tío Dios mío Que miedo No mal que no está Vivi Aquí Que si no Se trauma Dos veces El pobre muchacho En fin He hecho estas mini compras Vamos a ir por aquí arriba A ver A mí no se puede entrar A ver ¿Tú qué haces? ¿Por qué corres tanto? ¿Qué robas? Odio la gran cacería Es que mi padre participa cada año Y vuelve Siempre ha hecho un cristo Pues dile que no participe Así de simple Hay que ser gilipollas ¿No? Para seguir dejando Que vaya Wow wow Mira Qué conversación tan interesante Tío Wow wow Este sí que sabe el perro Joder A ver Esta iglesia es muy antigua Cuando la construyeron Aquí solamente había campos Me lo ha dicho mi abuela Pues dile a tu abuela Que venga aquí Y te quita del medio Que quiero pasar Cojones ¿Qué haces en medio tío? No me deja entrar Aquí esconde algo raro Aquí esconden droga tío Algo No me jodas En fin Mira aquí hay algo Una tienda de lona Un sitio un poco Extraño ¿No? Para guardar aquí esto Joder Encima es que no es Ningún cofre Es un objeto suelto A ver La iglesia Vamos a ver Que se cuece por aquí A ver Hola buen hombre Un momento Es que estos tipos son Tío se multiplican No sé Este tipo lo hemos visto antes ¿Verdad? Este no es Mauricio El que estaba en En el Observatorio Al lado de la Aldea Dalí Se parece un montón A él tío Se contonea igual Habla igual Joder Se parece un montón tío A ver ¿Qué miras tío? ¿Qué miras? No vengo a robar Solamente quiero Inspeccionar A ver si me dejas Cogerte algo Pero de buena fe No soy un ladrón Si cojo algo No es que vaya a robar Mira aquí algo Un peto de cuero Vale Esto me lo llevo Por las molestias Venga Hasta luego Si no me mires Que no llevo nada encima Coño Bueno Aquí no se puede entrar Por la tiparraca esta Que no nos dejaba entrar Vale No hay nada más Perfecto Pues Vamos a cambiar de zona Chicos Estamos en el barrio teatral Si no me equivoco No Esto es el distrito comercial Pues vamos a Al barrio teatral Venga Vamos a ver El capítulo Como os he dicho al principio Va a ser largo Chicos Estamos ya En una fase del capítulo Pues un poco larga Y aún queda Pero bueno A ver Las compras de Vivi A fin de cuentas Esto está bastante divertido En fin A ver Que pasa ahora Que será esto Que lorcito Me compro unas pocas A ver Wow Las tiendas de Liploom Están llenas de cosas Que no he visto nunca Será algo de comer Tiene buena pinta De comer no se Vivi Pero eso Eso parecen Parecen jarras Tío Jarras vacías Se parecen los buñuelos De insectos Que preparaba el abuelo Buñuelos de insectos Tío Que abuelo tienes Vivi Madre mía Anda Parece que hay una fiesta Que guay Voy a apuntarme A ver Me pone esto Por favor Oh Eres amigo de algún Moguri ¿Por qué? Son nueces de cupo A los Moguri Les encantan ¿Ah sí? Pues Yo no soy Moguri Pero gracias ¿No lo sabías? Pues te llevas las últimas Amigo Y como eres tan bueno Te las regalo Vaya Vivi Ha ligado Tío Hostia Esto Esto se pone interesante Tío Vivi ligando Gracias Hostia A propósito ¿Qué es la gran cacería? Cuéntame Amable desconocida Dejan sueltos por la ciudad A unos cuantos animales Una fiesta con animales Vivi Vivi Yo que tú Dejaría que Que terminara la frase Porque Ahí veis Se trata de bestias salvajes Pero en fin Vivi a lo suyo Está ahí contento el pobre Está feliz Al ligado Pues Vamos a dejarle con la ilusión En el cuerpo Luego ya se llevará el susto En fin Vale Vamos a Barrio teatral Venga A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver ¿Qué podemos sacar? Gitán Mira Vamos a La chica está del sombrero Mariana Nos dice Los taxis neumáticos Son muy prácticos Pero se ven tan anticuados Que Dan ganas de no cogerlos Ya lo sé Bueno Bienvenido Gracias Muy amable Por tu parte Así de gusto Conversar con la gente Vale Otra secuencia Quieto parado Vamos a Ojearla A ver La máquina de vapor A ver No está Steiner En una zona Que por cierto Esta zona es inaccesible No se puede entrar Solamente se puede ver Mediante esta secuencia Vale Pero en fin No sé Esta secuencia es importante verlas Porque contienen cosas interesantes No solamente Dialogos Como tal Sino No sé Escenarios que no se pueden ver De otra forma ¿No? Disculpe ¿Podría usted decirme Donde estoy? ¿Cómo? ¿Te has perdido? ¿No te da vergüenza? Un soldado tan grande como tú No importa Te ayudaré Vale Pues no hace falta decir nada más Simplemente decir que sí Ya está, tío Puto abuelo Vas a otro mar A Steiner, tío O peor Lo vas a alborotar No sé que será peor Si que se traume O se alborote Mira A ver ese aquello tan grande Es el muelle Para no verlo Madre mía, tío ¿Y aquel barco tan enorme? Vale El Hildagard de dos Wow Es el nuevo modelo inventado por el Gran Duque Puede volar aún en lugares sin niebla Gracias a un motor de vapor Motor de vapor, tío Qué inventos Joder, increíble Qué inventos, tío ¿En qué mundo vives? El vapor es agua Está claro, ¿no? A diferencia de la niebla No perjudica la salud Ja, ja El progreso Ha llegado a Luzblum Este Steiner es un poco cafre, ¿no? Tío Joder Con lo grande que es Lo torpe que puede llegar a ser Madre mía, tío En fin En el barrio teatral Las cartas están muy de moda, ¿sabes? Es facilísimo encontrar un rival con quien jugar Sí, pues Me da a mí que no me voy a jugar con nadie más No quiero que me saquen más cartas, tío Me hagan otro perfecto No me jodas Que si no ya Me muero, vamos Porque vaya paliza rica Que nos ha metido el de antes, tío Vaya paliza rica Que nos ha dado, ¿eh? Nos ha hecho un perfecto ahí De manual, tío Joder A ver Vale, pues venga Pinta ahí, mira Mientras yo me llevo este cofre Tú ahí pinta 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 la mona ¿Esto qué es? Concurso de pintura de Luzblum Tal, tal Vale, no me interesa Venga, hasta luego Muchacho Un placer, ¿eh? Robarte A ver Por aquí hay algo más No A ver Los yerbajos Sí, hay dinero Quiles Vale Mira, tío Otra vez el tipo Este, este Yo creo que este tipo se multiplica, ¿eh? Hacerme caso, chicos Este tipo Es que ya no es abuelo Ahora es abuelete, tío Ahora es abuelete Joder, tío Qué inspirado está este Este hombre Madre mía, tío Joder A ver Lo que tardamos en encontrarle de nuevo En qué zona Vamos a ver Se multiplica Yo creo que sí Llego tarde ¿Dónde está la marisa? ¿Qué pasa, tío? Tengo que venir yo aquí para que te vayas ¿Te largues? Joder Qué poca confianza en ti mismo Guau Qué de cofres Nos ha tocado la lotería Qué de cofres, tío Sí, Gitán Pero no te pongas aquí a conversar No me hagas aquí Y te pille los cofres Nada, ni puto caso Vale Vale, se supone que esto es la La guarida, ¿no? De los miembros de Tantalus Aquí se refugian para decidir cosas Vaya, suenan las campanas Supongo que ya habrá terminado la función del La obra de teatro Vale La obra de teatro ¿Deseáis algo? Sí, me gustaría ir a dar un paseo por la ciudad Lo lamento, princesa Pero no es posible Orden a este gran duque Estás aquí arrestada, vamos Como si hubiesen matado a alguien Pronto se celebrará La gran cacería La ciudad está llena de gente que viene a verla Y no son pocos los pipones Que aprovechan para cometer fechorías Ese diálogo es Steiner, eh Me da a mí Ese es Steiner disfrazado, tío, de capitán Steiner Identificate, tío Si sé que eres tú Bueno, pobre Daga, ¿no? Mientras está ahí Sin poder hacer nada Reina el caos Sí que está Mira, Hansel Y Gretel, tío Eh, muñecajos ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Por qué no nos has avisado De que estabas en Lidblum? Nosotros también Somos miembros de Tantalus ¿Qué? ¿Es una broma? Es cierto El jefe nos lo prometió Nos dijo Si me traéis un tesoro Os haré miembros de Tantalus Hostia Y mira Vaya Un ala de gorrión Vaya Esto sí que es un buen tesoro Y no es lo que hay aquí ¡Yupi! El plan Bueno, más o menos bien La princesa está en el castillo Pero está sin poder hacer nada Está Hecha un inútil La pobre Tu táctica habitual ¿Qué táctica? A ver, ¿qué me he perdido? Ah, vale, vale ¿Qué va? Está muy liada Además No pegamos ni con cola, ¿sabes? No es verdad Seguro que ya te echa de menos Claro ¿Por qué no vas a verla? Que vaya bien Estamos contigo Venga, sí, ala Irnos a jugar ahí Haced vuestras tonterías No sé si ya habrá Hablado con Zid Pero iría a verla Vale Pues venga A la alcoba Chicos, de nuevo No sin antes Coger aquí estas pertenencias Estos cofres Me estoy muriendo de calor Chicos Me estoy muriendo de calor El que hace aquí Madre mía, tío Estoy asado Sé que no viene al caso esto Pero es que, joder Estoy machulando, tío Vale Mini Burmecia Esto Si lo ojáis por encima Vemos que A ver, para empezar No es un objeto equipable Porque no lo es Simplemente pues Es un Un objeto de valor Que se le da uso Más adelante Bueno, no sé si Ni siquiera tiene uso Realmente O simplemente era para Tenerlo pues como de recuerdo ¿No? A ver Sé que va en la lista De objetos importantes Aquí está Mira, fijaros La pieza más deseada De la trilogía legendaria Entre los coleccionistas Por su gran realismo Una verdadera rareza Subastador Vale Bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo En interrogante De momento Que no se sabe No se sabe para qué es Perdón Que me falla ahí la voz Sigamos Otra secuencia A ver Vamos a verla Baku y los suyos A ver Machis Ah mira Marcus y Zina Es verdad Acordaros que Blanc Estaba petrificado Tío en el bosque Maldito Es verdad Había una forma De rescatarlo Pero Ya se verá En el bosque Maldito Es mejor dejarlo Pero que dices Baku No tienes No tienes corazón Tío Como dices No tienes corazón Que mala persona Tío No te da pena Blanc Joder Bueno Pues Me quitáis La petrificación Y después Lo petrificáis Otra vez Y ya está Mira Marcus Si me coges el cofre Me lo das Tío Mira Triunfas Abre Abre el cofre Abre 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 Sí pero No te lo quedes tú No te lo quedes ¿Qué? ¿Te lo vas a quedar? Se lo va a quedar Tío Se lo va a quedar Mi cofre Quiero mi cofre Hostia Pues hay que Eso hay que Solucionarlo Ya tenemos ahí Con Marcus Una cuenta pendiente Robarle el cofre Que ese cofre Era mío En fin ¿Esto qué es? Agotadas Las localidades Bueno A ver No empujéis Eh tío Acabo de llegar Qué humos Qué dices ¿Y tú quién eres? Hombre Alguien que se Da cuenta de que existo ¿Conoces al famoso Miembro de la banda Tantalus Y tan? Pues ese soy yo El mismo En carne y hueso Aquí en persona Me ves hablando ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me conocéis? Vale Ni una la conoce Tío Joder Qué poco Éxito tienes Y tan Madre mía Pues vaya Ey, ey Que salga ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver Venga Este tipo Es el tal Brad Tío Estáis Colgados por él Sí y tan Es sorprendente ¿Verdad? Joder Tío Qué mal está La peña Hoy en día Se parece un travestido Tío Hasta la vista Babis Hostia Qué rápido se cambia Este es Superman ¿Cómo se cambia Tío? Qué rápido Pero Un momento Si eres tú Sí No me delates Por favor Vaya Joder Bueno Vale ¿Cuándo volveré a verle? Pues cuando Deje de ser tan Pesada Y tan Asquerosa Y dije De babear Vale Acaba de pasar Un Moguri Que corría Hacia la estación Vale Pues vamos a verle A ver Vamos a ver Chicos Esto ya Está siendo Muy largo ¿Qué os parece? Si Bueno Cortamos aquí Vamos a guardar Vamos a intentar Salir del castillo Para poder guardar Bueno Salir no Porque En la sala De Los dormitorios En el distrito comercial Creo que era Un Moguri Y se podía guardar Con lo cual Sí Lo que venga a continuación Que ya será La gran cacería Supuestamente Vale En el capítulo Siguiente Pues Lo haremos Porque ya El capítulo Está siendo un poco Un poco pesado ¿No? La verdad Venga A guardar No sé No sé No sé si Ni siquiera Me he dejado Algo Por el El camino Espero que no Espero que Todo lo que haya Pues haya Obtenido Pero bueno En fin Ya se verá De momento Vamos a guardar Así que Fin del episodio Chicos Espero no tardar Mucho En subir El capítulo Siguiente Que por mi parte Pues intentaré Grabarlo Lo antes posible Vale Si Este ordenador Pues no me da Más problemas Espero que no Pero en fin Nunca se sabe ¿No? Así que Un saludo para todos Chicos Como siempre Un placer Volver al canal Con más vídeos Y nada Si os gusta el vídeo Comentarlo Vale Un saludo para todos Como siempre Gracias a los que me siguen Chicos Y hasta la próxima ¡Gracias!